Es que no me fijaba tampoco ni en los detalles, y te digo que tarifa tiene, pero encanto, 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 por cualquier callejón, por cualquier sitio que vaya, tiene unos encantos preciosos. Y lo he descubierto con esto ahora. Se me ha hecho muy corto, pero vamos a ver, quiero repetir otra vez que se haga más larguito. En el taller de fotografía digital, subvencionado por la Diputación Provincial e impartido por márgenes y vínculos, han participado la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y el propio Centro de Mayores. El pasado mes de septiembre ha sido nuevamente una referencia para el sector de servicios en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y es que el balance de la temporada estival también se refleja en estos términos. Los consumidores tarifeños y los que nos han visitado han mostrado cierto malestar en la hostelería y con el alquiler de apartamentos. Hasta cuatro reclamaciones por escrito se han canalizado a través de las dependencias de la OMI. La telefonía, sin embargo, sigue siendo el gran objetivo de consumidores descontentos. Un total de 19 reclamaciones han sido formuladas en contra de las compañías de móviles, Telefónica, Vodafone y Orange. Las compañías de transporte aéreo como Spanair, Ryanair, también han sido cuestionadas por los consumidores, junto a la agencia Vueling y, finalmente, la compañía Endesa, junto a otras grandes superficies comerciales, engrosan la lista de reclamaciones formales. Vecinos de Núcleos Rurales y asociaciones del término municipal tarifeño han solicitado por escrito una reunión con el Ayuntamiento, Red Eléctrica y la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Solicitan información sobre los diferentes proyectos de electrificación y abastecimiento de agua que en su día fueron prometidos con cargo el denominado proyecto Remo. Remo emana de la segunda interconexión eléctrica y, ya en el año 2006, se incluía como partida presupuestada el llevar luz artificial hasta las poblaciones y diseminados. Es por ello que los habitantes de lugares como Las Cumbres, Ribera de los Molinos, Salada Vieja y otros como Betijuelos, Betis, Guadalmesí y El Álamo quieren ahora saber en qué fase administrativa se encuentran estas iniciativas. El Ayuntamiento local ha buscado la colaboración del artista Guillermo Pérez Villalta para remodelar la escalera de la calle Aljaranda. Se trata de acometer una mejora integral que frene el deterioro que presenta la escalinata que conduce a la Plaza de Santa María. Podría ser la primera obra arquitectónica de Pérez Villalta en pleno casco monumental de Tarifa. Ayer detallaba a una delegación municipal de técnicos y delegados municipales los detalles del proyecto que siempre le han rondado en la cabeza. Su diseño está ya plasmado sobre el papel y, de hecho, lo presentó hace cuatro días al Ayuntamiento. Sin embargo, el elevado coste que supone para las arcas municipales lo han mantenido latente, aunque ahora no se descarta retomarlo, dado el deterioro que sufre la escalinata. Según la Oficina Técnica Municipal, las fisuras y grietas son el resultado de constantes filtraciones de agua sobre el terreno arenoso en el que se asienta la escalinata. El pasado año ya originaron una intervención de urgencia para frenar el deterioro. No obstante, y en vista de los últimos desperfectos, el Gobierno aspira a realizar una obra integral. El tarifeño Guillermo Pérez Villaltán ya ha manifestado que no piensa cobrar por el diseño de la reforma. El Ayuntamiento aspira así a reunir la colaboración necesaria para la que se afronta el coste del material de la obra. La protectora de animales Tarifa Natura afronta con un total de 16 socios, tres son tarifeños, las dificultades de una época en la que el abandono de animales está de plena actualidad. Tarifa Natura no solo nació con el propósito de dar refugio, también con el de concienciar a la población de que tener animales domésticos es gratificante, pero también una gran responsabilidad. Contamos hoy la historia de Pato, un perro encontrado en una obra cuya traumática experiencia la ha dejado con un miedo permanente a casi todo. Aún así, Pato resulta encantador y además busca dueño. Este es Pato, ahora está bien porque se encuentra en manos de esta joven Marta y de otras tantas personas que le tienden la mano a ella. Actualmente es común ver a Pato y a Marta de paseo por las calles de Tarifa y la recuperación de este perrito abandonado es progresiva. Y es que a Pato le encontraron en una obra de la zona de la marina. Sobrevivía aún, pero a duras penas se alimentaba y estaba totalmente cubierto de pintura y otros restos. Tenía como una especie de medallón con aglomerado y barril y el animalito, llevaba ahí colgando lo que no está escrito y aquí todo eso, todo el pelo. Todavía tiene miedo, ¿verdad? Muchísimo miedo, aparte que él, yo no sé si ha sucedido algún tipo de maltrato, pero con nada, con lo que sea, el perro se... Está enfermo un año, año, año y medio, lo que pasa es que está muy dematrado. Tiene erlipia, la enfermedad que transmite la garra pata. Es erlipia. A Pato, con poco más de un año de edad, le ha quedado un miedo casi permanente. Tiembla ante la cercanía de extraños y duda en el paso como queriendo escapar constantemente. Tarifa Natura, que es la protectora que representa a Marta López, se hace cargo de él ahora, pero este pequeño busca dueño. A buen seguro que Pato se ganará bien el cariño de cualquiera de que esté dispuesto a adoptarle. Por otro lado, las protectoras como Tarifa Natura necesitan ayuda y colaboración económica para poder afrontar gastos veterinarios y otros. ¿Qué significa de... Ah, de... ¿entre veterinarios? Entre todos, sí. Vale, porque a Miguel le voy a hablar. Para que hable con el pueblo, me voy a enseñar a hablar de Pato. La chica, que fue la que era un modo de llegar a la gente de Pato, a visitar a Milly, aparte el animal súper débil. Porque yo en un principio vine por aviso de ellos. Ellos me avisaron, ven ahí, perda, te preocupas por las pruebas, se las pruebas, se las pruebas, se las pruebas a nosotros. Y cuando yo llegué, me dijeron que uno me preocupa, se las pruebas, el animalito se estaba dejando morir. Qué delicioso, ya no lo he dicho. Y de la hembra que quedaba y el bodeguero más, empezaron a criar. De esas crías que salieron, entre ellos también fueron padres. Hacemos ahora un último repaso a lo que han sido nuestros temas más destacados propuestos en los titulares de la jornada. Más de 35 ganaderías han confirmado ya su participación en la quinta feria del ganado de tarifa, que se desarrollará a pesar de las dificultades económicas. En el nuevo recinto ferial de la Marina, cobran forma ya los corrales que llenarán una carpa principal de 2.800 metros cuadrados. Usuarios del Centro de Mayores de Tarifa han participado en un taller de fotografía digital. Esta mañana han inaugurado la exposición Retrato de lo Cotidiano, que reúne sus trabajos. El artista tarifeño Guillermo Pérez Villalta presenta ideas al Ayuntamiento para remodelar la escalinata de Aljaranda. La escalera que conduce a la Plaza de Santa María acusa el deterioro originado por el movimiento del terreno. Hasta aquí ha llegado el relato por hoy martes 5 de octubre. Nos despedimos recordándoles que pueden ustedes seguirnos a través de nuestra página web www.rtvtarifa.com Ya saben ustedes que tenemos una cita de nuevo con la información local mañana miércoles aquí mismo en Televisión Tarifa. Muy buenas noches. ¡Gracias!